Sí, estábamos tratando un proyecto de ampliación, de modificación del Código de Ordenamiento Urbano. En ese sentido, mantenemos algunas reuniones con una comisión formada por el Ejecutivo Municipal y los 10 concejales del Consejo Deliberante de la Buena, para ir avanzando y tener puntos en común y de acuerdo, porque el Código de Ordenamiento Urbano es grande, extenso. Sí, es una norma clave para cualquier ciudad, es lo que marca qué se va a poder hacer y qué no supuestamente en búsqueda del bien común, digamos, de los ciudadanos. Exactamente, entonces cuando llegue el Código completo, más o menos que tenemos todos los concejales informados. Bien. Si bien el Código de Ordenamiento Urbano, de Lerobones, del año 94, ha sufrido muchas modificaciones en esta ordenanza, en este periodo, de hecho nosotros en la gestión anterior hemos hecho algunas modificaciones, si se ha ido actualizando, pero ahora se está pensando en toda la ciudad en grande y bueno, van a hacer más las modificaciones y más las cosas que se van a incluir en ese nuevo Código de Ordenamiento. Bien. En función de eso, había uno de los puntos, la intención de parte del Ejecutivo Municipal de elevar de 5.000 metros cuadrados las urbanizaciones especiales, que tienen que pasar por el Consejo Deliberante a partir de 5.000, elevarlas a 7.500. En ese sentido, no estarían quitando funciones, porque ya todo lo que sea de 7.500 para arriba recién vendría el Consejo Deliberante. No tendríamos la posibilidad de visar ni de enterarnos todos los proyectos que haya en el municipio a partir de ese metraje. Entonces, bueno, nuestra postura es, bueno, estarían 5.000 que lo acabamos de otorgar, 5.000 hace dos meses, a pesar de que habían pedido que hace dos o tres meses, que va por uno ordenanza, donde ampliamos de 2.500 a 5.000, en ese momento pedían que sea de 10.000 y hemos llegado a 5.000 hace dos meses. Claro. Porque hoy pasaríamos a 7.500, no tiene sentido, y es sin duda que es quitarnos poder de control, inclusive, ¿no? Ahora, sonó por ahí medio raro este planteo tuyo, no raro, pero quizás sorprendió al Ejecutivo Municipal teniendo en cuenta que hay una cercanía desde los políticos con quienes hoy conducen el municipio y con tu espacio político, digamos. Pero mi planteo, Ingalésio, fue en una reunión de comisión donde únicamente estamos conversando si los argumentos son válidos, no hay ningún problema que los conversemos. Mi intervención en esa reunión fue porque se había entablado un diálogo medio extenso entre una concejal que es María de Cun y una persona del Ejecutivo en que la discusión iba 5.000, 7.500, 5.000, 7.500, y mi intervención, dije, fue, sigamos avanzando con el código y con los puntos del código y con lo que estamos viendo en este momento, porque al fin y al cabo el que va a decidir cuántos metros cuadrados se va a ampliar o no se va a ampliar es el Consejo Deliberante, la Comisión de Obras Públicas y los votos que tenga el nuevo Código de Trevento Urbano en el momento de la sesión. Fue una intervención para seguir avanzando. Pero bueno, algunos concejales más afín al Intendente Pablo Baquiarola han ido a llorar a la Intendencia para decir que Apu pone trabas en la rueda, Palo en la rueda, que no deja avanzar, y fue eso. De hecho, yo me junté con el Presidente del Consejo Deliberante el día siguiente, después que le piden la renuncia a Casanova por mi intervención, porque es claramente látigo. O sea, vos sí lo relacionás directamente a tu intervención con la pedida de renuncia a Casanova. O sea, vos has planteado una duda y le han dicho a Casanova, chao del Ejecutivo. Pero por supuesto, si el llamado a Casanova fue por parte del Intendente diciéndole que Apu, en el Ejecutivo, Casanova va a tener que renunciar. ¿Por qué? Porque Apu, en una reunión de comisión, ha hecho tal y tal comentario. No hay otra explicación. Esa es la realidad. No es que yo esté inventando, no. Esa es la realidad del pedido de renuncia a Guillermo Casanova. Y además, después sale una versión publicada por ustedes, donde hay filtros desde el Ejecutivo informándolos mal a ustedes, de que Casanova ha decidido el espacio de su cargo por mal desempeño en sus funciones como funcionarios. Sí, 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 claro. Que eso es lo que, de alguna manera, dejaron entrever desde el Ejecutivo municipal. No, no es así. Para nada. Lo único que han querido es callarme a mí y correrme del Consejo del Liberante. Guillermo Casanova renunció al Ejecutivo y renunció al Consejo. Sigo siendo el Consejo del Dó. Claro. ¿Y qué argumento...? Sí. Llamativo es que este grupo de radicales, como son radicales, marivianos, en la Giro, los padrón, se jactan de... o cada vez que hay una conmemoración sobre Raúl Alcorcín, que lo único que era... o han hecho su campaña en el año 83, 82, hablando de la libertad de expresión, y estos muchachos lo único que quieren es que uno se calle, ¿no? No puedo opinar. ¿Y qué explicación daban en esa reunión que vos decís que tuvieron con gente del Ejecutivo municipal y concejales a este pedido dos meses después, porque cortito el plazo, de subirlo a 7.500 metros cuadrados a los proyectos que no tienen que pasar por el Consejo? ¿Con qué argumento defendían eso? Yo pregunté eso. Claro. ¿Qué necesidad de aumentar de vuelta? Pregunté también. Y la respuesta desde la comisión esta fue que nosotros estamos para cosas mucho más importantes. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. ¿Y cómo y qué tenés... y de acá en más, ¿qué tenés pensado hacer vos? Porque, bueno, me imagino que alguna postura también esto impacta de alguna manera desde lo político y desde el funcionamiento propio tuyo o de tu espacio en el municipio, digamos, en la gestión municipal y del Consejo. Mirá, yo lo dije ya en otra nota, yo no voy a ser opositor, hemos llegado juntos al lugar donde estamos, no voy a ser opositor, pero seguir teniendo mi postura crítica a lo que me parece que está mal. Siempre lo he hecho y seguir mi postura crítica a lo que me parece que está mal, nada más. Gracias, concejal. Nunca me transformaría en opositor. Gracias, concejal. Muy amable, ¿no?, por la nota, que estés bien. Buen día. Por favor, igualmente. Gracias. Bueno, hablamos con el concejal Álvaro Apul sobre este conflicto que se planteó en el ámbito del Consejo Deliberante.